La Secretaría de Salud Departamental informó la muerte de una mujer de 49 años de edad oriunda del municipio de Montelíbano, quien se convirtió en la víctima número 15, que muere por COVID-19 en Córdoba. Asimismo, reportó cinco nuevos casos de coronavirus para un total de 226 contagiados. La mujer, sin antecedentes patológicos, quien presentó síntomas de vómitos y episodios de desmayo, fue remitida a un centro asistencial de Montería, donde permaneció por más de 15 días en unidad de cuidados intensivos, pero perdió la batalla. Las 15 muertes que se han reportado en el departamento de Córdoba están distribuidas de la siguiente manera. Montería, con tres fallecidos. Lorica, con dos ciénaga de oro. Igual número de ciudadanos. Montelíbano, con dos casos. Los Córdobas, uno. Tierra Alta, uno. Sagún, dos. Y Ayapel, con un ciudadano fallecido.